Jai, capital olivarera andaluza, puente histórico entre los valles altos del Guadalquivir y la meseta castellana. Tendida entre abruptos repliegues montañosos, Jaén fue llamada Jaén, estación de caravanas por los árabes. Jugó efectivamente un papel esencial en las comunicaciones con las comarcas limítrofes. Su bucle urbano, presidido por el imponente castillo de Santa Catalina, guarda un excelente muestrario arquitectónico, desde la catedral renacentista a renombrados edificios civiles. Jaén, industriosa y recoleta, ciudad de romances, eje histórico de la Andalucía interior.